One more night Quiere un poco más One more night Yo sé que quiere un poco más ¿Hasta dónde vamos a llegar? Niña abuela llena de maldad One more night Hago un tema así que guíale pa' aquí top, 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 top Ponmelo todo ese top, 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 top Una noche sin censura Dale dura Esto no tiene cura Tú si estás dura Ten pa' aquí top, 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 top Ponmelo todo Top, 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 top Una noche sin censura Ah, esto no tiene cura Oh, oh, oh Quiere más Esa mamacita una noche más Ya le voy a dar un rato ratito Mueve ese culito Mueve ese culito Mueve ese culito una noche más Ya la tengo de frente Dale despacito tu cuerpito aquí se siente Entre más cerquita Esto está más caliente Mucha fantasía Pura pasa por mi mente Prende Mari Báilame en el tubo solo pa' mí Yo te voy a dotar Te voy a castigar, ey Prende Mari Báilame en el tubo solo pa' mí Si yo te bailo tú te enamorás Tú eres mi pa' y yo soy tu ma' En una noche te dejo al bobao' Esta nena tiene sazón y tumbao' Papi yo sé que te gusta mi altar Próbate un poco y ahora me rogai' En una noche te dejo al bobao' Esta nena tiene sazón y tumbao' Prende Mari Prende Mari Prende Mari Prende Mari Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.